Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, lo de la bienvenida a este corte informativo. Devolución de computadoras, le comento que el día de hoy la Fiscalía de Jalisco comenzó la devolución de computadoras automotrices a aquellos automovilistas que les fueron robadas. En total son 13.808 computadoras que pueden ser regresadas a sus dueños si se presentan a la bodega de la Fiscalía de Jalisco en la calle 18, que se encuentra entre la 3 y la 1, esto en la zona industrial de Guadalajara. Cabe mencionar que después de las primeras dos horas de servicio han sido atendidas alrededor de 20 personas. En otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario garantizar el derecho de asilo, ya que quedó sembrado en la política exterior de México. Además, aseguró que siempre se tratará con respeto y se dará protección a los migrantes. El mandatario también reiteró que ante la actual crisis migratoria, su gobierno será muy respetuoso de la administración de Donald Trump, del pueblo estadounidense y al mismo tiempo de los derechos humanos de los migrantes. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña y lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.